Su opinión al maestro Paco Cruz, alguien que sabe de estos temas, el maestro Paco Cruz, más de 47 años de experiencia en el periodismo, autor de una larga lista de libros, le recomiendo los últimos dos, García Luna, El Señor de la Muerte, por cierto, tenemos que hablar del personaje más adelante en la conversación con Paco, y Las Damas del Poder sobre las primeras damas de México, las últimas primeras damas de México, no se pueden perder estos libros. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Paco, ¿cómo ves el show de Jorge Ramos? ¿Cómo ves este nado sincronizado? Que ya habías advertido, que ya habíamos advertido, que en algún momento hemos platicado con Pepe Reveles en la mesa de seguridad que tenemos, y ojo, que ya hemos analizado con seriedad, ¿no? Y no así a las amarillas como lo hace Jorge Ramos en la mañanera. ¿Cómo ves, Paco? Ah, Vicente, ¿me escuchas bien? Sí. Sí. O sea, Vicente, bueno, o sea, buenas tardes. Mira, la verdad es que primero déjame decirte, en realidad te quedaste muy corto con los calificativos al... a Ricardo Anaya, desvergonzado, cínico, sinvergüenza, este... pillo y este... y ladrón. Él es parte de los moches y tienes tu razón. Ellos dejaron al país ensangrentado. Pero, este... mira, Vicente, a partir de esta semana y hasta una semana antes de mayo, vamos a ver, no solo en el tema de seguridad, en todos los temas vamos a ver un nado sincronizado, vamos a entrar en una etapa de preparación para lo que va a ser la campaña presidencial, y a partir de hoy vamos a ver el cambio en la narrativa. Es decir, va a haber una tendencia para atacar no solo al gobierno, hacer blanco a Claudia Sheinbaum, no solo a López Obrador, a su gobierno, a Claudia Sheinbaum. A partir de hoy empieza todo. Prácticamente empezamos de cero, empezamos de cero, pero no es así tan sencillo. Van a hacer sus esfuerzos. Esto que puede ser Jorge Ramos, esto que de Ricardo Anaya, es el comienzo de la campaña presidencial, en realidad. Lo que haga Xochitl a partir del día de marzo, ya es secundario, es lo que van a acordar este mes, cuando tienen un periodo para decir, a ver, mira, aquí fallamos, le tenemos que joder y seguir dando la seguridad, pues a eso le van a dar. O a la inseguridad. A partir de hoy va a haber una campaña, te digo, pero en todos los frentes, en todos los flancos. Hoy, hoy empieza la campaña presidencial. En realidad, cuando decimos intercampañas, decimos no van a hacer nada. No, sí pueden hacer. Sí pueden hacer. Lo único que no pueden hacer es llamar al voto. Llamar al voto, llamar a nada. Pero sí, sí pueden hacer declaraciones, sí pueden decir muchas cosas. Y a partir de hoy vamos a ver esfuerzos como el de Jorge Ramos. Usted es el culpable, usted no hizo. O Ricardo Anaya no cumplió con su principal obligación. El presidente tiene constitucionalmente muchas obligaciones, muchas. Una de ellas, la seguridad que está trabajando. Y lo interesante es. Son las en los datos que saca el presidente del INEGI, que no es necesariamente un organismo que responda a López Obrador. Este, pero lo vamos a ver así, Vicente. Te digo, no es nada. Yo digo todavía debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque a partir de hoy van a cambiar a intentar cambiar la narrativa. Van a van a cuadrar algunas encuestas. Miren, ya estamos cerca, ya los estamos alcanzando. Roberto Madrazo le entró hoy a eso con una encuesta del financiero. Hay que ver de dónde vienen, pero hoy empiezan ya las campañas. No, no vamos a ver en marzo. Vamos a ver los recorridos de las de las candidatas. Pero lo que hicieron ya lo hicieron en por lo menos llevan cinco meses en campaña. Este y a partir de hoy ese Senado es sincronizado ver la encuesta del financiero. ¿Qué es el financiero? Un periódico de derecha y ve la diferencia con la con el con la encuesta de en con el país. El financiero le da cuánto? 16 puntos de diferencia. 48, 32 a favor de de Claudia. La están acercando en una semana. De veras pudieron hacer todo eso. Ellos hablan mucho que eso pasó en el Estado de México. No, no pasó eso en el Estado de México, Vicente. Si no, si si no, no pudieron cuadrar bien las cifras, pero se acercó Alejandra del Moral Vela porque hubo partes en las que está documentado. Por ejemplo, Naucalpan, eso que llamaban el corredor azul pegó a la Ciudad de México en las que hubo urnas en las que no hubo ningún voto para la oposición. Es decir, en esa época para la maestra Delfina Gómez Álvarez, un fraude escandaloso. Por eso pudieron acercar a Alejandra del Moral. Eso van a ser ahora, tratar de cuadrar cifras, van a tratar de acercar a Xochitl Galvez en estados como Coahuila, Guanajuato, Yucatán. Este tú sabes, las encuestas son una herramienta seria y sólida, pero se pueden manipular. Son manipulables. En el momento que los encuestadores descubrieron el trabajo político, pues empezaron a falsear muchas cosas. Pero ve la diferencia de la encuesta del país que le da hoy a Claudia una distancia de 27 puntos porcentuales. Es consistente. Lo otro, 10 puntos en una semana. No, hombre, eso no se los cree, pero ni su mamá. Pero el financiero es un periódico de derecha. Yo vería, te digo, a partir de hoy, un intento por cambiar la narrativa. Pero si ves la encuesta de Encol en el país y vemos la preferencia efectiva de voto, 65% para Claudia Sheinbaum, a 32% para Xochitl Galvez y solo 3 puntos porcentuales para Jorge Álvarez Maínez. Pero te digo, hoy, Vicente, vamos a empezar a vivir una guerra en seguridad. Cuando tú lo dijiste bien, ¿quién dejó al país así? ¿Quién le entregó el país a los cárteles y al crimen organizado? Bueno, pues primero Vicente Fox, que le entrega, que le entrega prácticamente a Genaro García Luna, le entrega toda la seguridad, le crea la AFI, le crea la AFI cuando ellos ya sabían que era un secuestrador, cuando ellos ya sabían que venía de un viejo grupo de comandantes que querían controlar el crimen organizado. Pero eso no nos debe de extrañar, Vicente. Lo que debemos prestar atención es como algunos periódicos que son muy cercanos a la derecha, muy afines a Xochitl Galvez Ruiz, van a tratar de cuadrar las cifras para decir ya estamos ganando, ya estamos empatando, pero bueno, hay que ver lo que le dijo Marco Cortés cuando le entrega su documento que la acredita como candidata. Si estamos atrás, no lo dice así, pero le dice lo vamos a alcanzar. Sí, como no, ve la cara que tenía, hay que ver la cara que tenía Xochitl Galvez cuando lo recibe, compungida, triste. Ellos saben, pero van a acomodar, van a acomodar la narrativa, Vicente, y no hay en este momento un candidato que diga yo ya estoy derrotado. De cualquier forma se iría, pero no lo van a aceptar y van a tratar de cuadrar los números, Vicente. Gracias. Gracias. Gracias.